El partido de Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial y desde el tercero va a tocar para Borruchaga siempre Marabona Genio, 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 patata, patata ¡looooow! its al final, gasp a Villal National fgrowth lorando ¡looooow! carabona es para llorar perdónenme carabona en la corrida de Volört en la futqает 20 K parре que Coviet Y que pobreza viviste, para dejar el chavino tanto inglés, para ser el país de un puño apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Ligue gol, Ligue gol, Armando Marabona. Viene Marabona, lo marcan 2, pisa la pelota Marabona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial, Inglaterra 0, Ligue gol, Marabona, genio, 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 ta, 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 ta. Gracias por ver el video.